¿Qué opinas? Mirá, yo estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto, o sea, no quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que vos conocés que yo tengo hacia la gente. Son muy rencorosos, recordemos. Yo soy muy rencoroso. Polino vive del rencor. Entonces, como... Por lo menos lo dice. Ella se portó muy mal conmigo. Lali se portó muy mal conmigo. ¿Lali? No sabía. Previo a todo esto. Sí, hago un poquito de reconto. Me sorprende porque nunca lo había escuchado. Lo cuento porque lo había escuchado. Yo hace 10 años ya me vine a buscar para que yo sea el padrino del fandom. Yo le pregunto a Janina qué quiere decir fandom porque yo no sabía. Cuando estaban en la radio. Es el íntimo de Lali. Se le dijiste a la bomba. Perfecto. Le acompaño en los comienzos. Cuando no era esta Lali, claro. Venía con un CD con un jabón que te regalaba con la mamá. Un CD con un jabón. Me lo acompañé. ¿Por qué el jabón? Te regalaba un jabón con un... Claro, cuando te regalaba el CD venía con un souvenir que era un jaboncito. Era como todo más... Todo más... Manufacurado por eso. Un detalle. Un detalle. Empieza una relación maravillosa de una chica súper talentosa, súper laboral, súper procuradora. Nos acompañamos. La acompañé. Viste que tiene un fandom como de 9 millones de personas. Las chicas son amorosas. Líneas. A las 4 de la mañana, padrino hay que votar que está nominada para el premio de sabor de Transilvania. Qué pesadilla. De la voz. Yo tenía un programa pegado a la voz. O sea, salía del ganador. Como un micro que seguís del programa. Entonces salía de ahí y que un día le digo, Lali, el estudio era al lado. Al lado. Mirá, te necesito. Me hacé la gamba. Hacer así, o sea, 3 metros. Eran 22, 27 minutos el programa. O sea, no era que tenías que... Bueno, déjame ver, que no sé qué. Bueno, no vino nunca. No vino nunca. Hasta ahí todo bien, porque podés elegir no ir, no sé qué. En cambio, siempre Marley, del quien no soy amigo, la verdad que un agradecimiento absoluto al conductor. No, Marley es un señor. Pero era el conductor y venía. Un día yo lo visité y había ido a Ushuaia y se vino del avión directamente. Súper copado. Bueno, está bien. Entonces, Lali, no puede venir. No, la verdad que estoy haciendo música. Te voy a dar un zoom. Un día me di un zoom. Mientras te estaba grabando el tema, te consigo un brillito, no sé cuánto, tapar una gorra, no sé qué. Bueno, no pasa nada. Podés no tener ganas. Estás superada por el éxito, no pudiste venir. Hasta ahí. Después, el año pasado, cuando pasa el tema de lo de Nacha Guevara, ella se portó horrible con Nacha. Y Nacha nunca lo contó. Viste que hasta... A mí me dio hasta bronca que le salga a pedir disculpas. Yo lo hablé con Nacha. Porque ella lo dio vuelta a todo. Lo hablé con Nacha. ¿Cómo fue? Contá vos la versión. Cuando Nacha escribe el tema, te vas al carajo, lo pensó para hacerlo con Lali. Para Lali. Estábamos en Pisa Cero, el 31 del año pasado, y me dice, quisiera dar a Lali. Yo la llamé a Lali, le dejé un mensaje a Lali, contándole, mira, Nacha quiere hablar con vos. No le conté que era un tema porque quería que la sorpresa se la dé Nacha. Bueno, nunca me conté. En paréntesis, es Nacha Guevara. Nacha Guevara. No es cualquier persona. A veces se agrandan con el éxito, se creen. Es Nacha Guevara. Como Valeria Lynch, es Valeria Lynch, o Lucía Galán, es Lucía Galán. Algunas después... Llenaron 100 millones de estadios antes que toda la nueva generación. Bueno, por ahí te quedo. Vuelvo a ponerme del lado del Polino Bueno. Yo soy más malo que la Saraña, pero tengo una parte buena. Sí, es verdad. Le digo, bueno, por ahí como son las fiestas, tenés 300 mensajes, se te pasó el de Polino. A los 15 días Nacha me dice, che, ¿no te contestó Lali? No, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar con la mamá. Con Majo. Porque yo, Majo, tengo la mejor onda. Le digo, mira, Majo, pasa esta situación, Nacha la está buscando a Lali. Tampoco le digo que es por una canción, porque yo pensé que le iba a resolver. Claro, claro. Que se la diga a ella. Un honor. Bueno, ya le aviso. Me dice, ya le avisé. Pum. Pasa todo esto. Nacha va a lo de dente, dice, bueno, algunas se marean con no sé qué, y la nombra a Lali. ¿Que para Nacha decir eso? Una cosa chiquita, sí. Podría haber salido el dragón a decir de todo. Si sos una beija de mierda, no sé qué. Nueve millones de pendejas. Le hicieron mierda a Nacha. Nacha, como es una señora, te mando a vos un mensaje diciendo, no, la verdad, que somos amigos, nos queremos, no sé cuánto. Entonces se portó muy mal. Entonces ella agarra y después me llama ella. Le digo, porque me escuchó o escuchó de... Le digo, mirá, revisá el chat y acá está toda la explicación. Yo no tengo nada que explicarte. Acá está toda la explicación. Y así fue. Y así fue. No, bueno, lo que pasa, bueno, suerte que tengas éxito con tu carrera. Por eso no quiero opinar respecto a lo que pasó con el presidente, porque voy a estar teñida de bronca, mi opinión. O sea, ahí pusiste el punto final con Lali. Le decía lo mejor y le decía lo mejor y si la veo le voy a saludar. No, más vale. No es para una guerra, pero hay actitudes que a uno lo decepcionan. Pero, viste, yo no... Quise hacer el encuentro entre las dos personas y ni siquiera... No intentó recomponer con vos. Pero aparte, ¿sabes lo que digo? Mirá si Nacha... No, porque yo estaba en España. Mirá si Nacha necesitaba que le te haga un remedio de España. Por lo menos le digo, ¿la qué necesita? Claro. Porque yo nunca se enteró y entonces me hizo como un snob que, viste, no me gustó. No me gustó. O sea, la viste cambiada, la que conociste. Sí, no era la chica a la cual yo me había acercado desde el afecto. La admiración está intacta, está súper bien, pero conmigo se portó para el orto. Clarísimo, Polino. Auténtico, Polino, auténtico. ¿Cómo es la gente? ¿Y la China? Con la China ya pasó. ¿Se amigaron? No, ella me mandó mensaje, yo no le contesté, pero yo te la veo. Muy Lali. Nos vamos a dar una verdad. No, pero fue distinto porque ayer estaba en medio de un quilombo y estaba en una separación. Bueno, por ahí son muy pendejas y también no entienden. Ah, ya te pasaron los 30. Sí, tal cual. Amigo, yo los 30 años. Quise fingir un poco de bondad, Poli. Claro. Defendible es indefendible, ¿qué vas a hacer? Pero, no sé, yo también debo tener actitudes de mierda con otra gente y también... Todos nos podemos equivocar, pero también tenés tiempo de retroceder. Es decir, he pasado un tiempo de esto que contabas de Lali. Che, Poli, me equivoqué. No es eso, ¿no? Me gustaría tomar un té con Nacha. O sea, qué sé yo. O no, no me la fuma Nacha, Polino. Te lo explico ahora. Pum, pum, pum. No quería saber nada. El tema es que... A mí me extraña que Nacha haya estado tan buena. No la reconozco casi. Es más, Nacha ni siquiera sabe que yo voy a contar esto, ni siquiera... No sé cómo le caerá lo que cuente, pero la realidad fue esa. Ella, Lali dijo, no, lo que pasa es que me entran tantos DM, ni estran tanta gente. No, hermana, fue desde mi teléfono que te llamamos. Claro, muy sencillo. No, hermana, fue desde mi teléfono que te llamamos. No, hermana, fue desde mi teléfono que te llamamos.